Hola, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en este diario, hoy con una compañía excepcional, una compañía increíble, Jaime Jaramillo, más conocido como Papá Jaime, hoy está en el programa, hablándonos de apegos emocionales. La mayoría de los seres humanos vivimos inconscientemente todos nuestros días, y no sabemos que el amor está dentro de nosotros, pero lo que estamos haciendo siempre es buscar la felicidad en cosas externas, en otras personas, en cosas materiales, en cosas que no han llegado aún. Por eso hoy vamos a hablar de este tema de los apegos, que son realmente los apegos, los tipos de apego que hay, y cómo liberarnos de ellos y aprender a ser felices, solamente con algo que tenemos todos los seres humanos, con el amor interior de cada uno de nosotros. Un gusto, encantadísima de tener aquí nuevamente. Me encanta, ahí describiste exactamente, te amo pero soy feliz en ti, eso es. El libro, es el libro que ha llegado a millones de corazones y a millones de personas, estamos siempre buscando las cosas afuera de nosotros. Y qué es lo que pasa Diana, cuando tú depositas tu felicidad en el exterior, ya la perdiste, porque ya no depende de ti, sino de esa persona o esas cosas. Y cuando la persona te es infiel, te rechaza, critica, abandona o muere o pierdes tu fuente placer material o el que dirán, eliges sufrir. Porque nos han programado, y es programación en el miedo, en qué he visto yo que el 95% de los seres humanos se tiran, desgastan, se desgastan, sufren y viven una vida miserable. ¿Sabes en qué se tira en su vida? Buscando por todos los medios cómo impresionar a los demás. Buscando la aprobación, el reconocimiento, el aplauso. Una persona que debería ser feliz, elige ser infeliz, porque cuando deposita la felicidad afuera, ya no hay nada. ¿Qué es el apego realmente, con palabras muy sencillas? El apego, primero hay que entender muy bien que es una adicción, es una enfermedad, porque la gente no lo toma así, pero es una enfermedad. Porque no hay solo apego a la pareja, hay apego a la droga, al alcohol, a asesinar, a hacer daño, a criticar, al sexo. Entonces todo extremo es vicioso. El apego, ¿dónde nace? Todos queremos estar bien. Y cuando tú estás bien y experimentas felicidad, entonces de un momento a otro dices, uy, quiero volver a hacer lo mismo que experimenté. Sí, ahí es donde empieza a nacer el apego, porque quieres volver a estar en ese estado que estuviste. Entonces, cuando ese estado que experimentaste de alegría, al otro día lo haces y ya no te llega, empiezas a sufrir. Cuando empiezas a sufrir, ahí nace el apego. O sea, el apego es, yo me concentro en querer tener eso y si no logro tener eso o no llego hasta donde quería llegar, elijo sufrir. Entonces ya estoy apegado. Cuando yo disfruto lo que tengo, gozo con lo que tengo y pierdo eso por X, Y o Z, te digo, bueno, otro día será, mañana vuelvo a intentarlo y no estoy aferrado al resultado. No hay apego, no hay sufrimiento. Para ser prósperos es importante analizar tu relación con el dinero. Primero, si tuvieras una cuenta corriente infinita, ¿cómo pagarías los servicios? ¿Cómo pagarías el arriendo? ¿Cómo pagarías el colegio? La invitación de Los Ángeles el día de hoy es que con responsabilidad analices cómo te sientes tú cuando pagas el agua, la luz o el teléfono. Que lo pagues con gusto, sabiendo que lo que das se te devuelve. Cuida tu relación con el dinero, que no te enfoques en la escasez y verás cómo te conectas con la prosperidad. La gente siempre está pensando en el futuro, la gente siempre está pensando en lo que puede llegar. Cuando me gradúe, cuando consiga un trabajo, cuando encuentre mi media naranja, cuando, cuando, cuando. Y no se disfruta este momento presente ni está agradeciendo las cosas que en este momento se tienen. Cuando vivo así, vivo en completa ansiedad, vivo en completo desespero y frustración. No vives, estás sobreviviendo. O sea, no vives porque muchos van a estar rumiando pasado que no existe, que ya pasó y no va a volver. O con resentimiento y rencores que no tienen sentido. O en un futuro angustiado porque lo que va a tener, qué dicen, qué piensan, qué hacen, voy a quedar sin esto. ¿Y qué pasa? No vive en el presente, aquí y ahora. Todos los cambios que tú quieras hacer, Dianita, los tienes que hacer en el presente. No hay forma en el pasado, no hay forma en el futuro, porque el futuro es irreal. Pero nos han programado es a correr sin sentido. Yo, por ejemplo, veía que di a mi perrito Morfeo, un golden retriever, que lo lleva a las montañas a meditar al amanecer. Y él siempre es feliz. Y él me ve y mueve esa cola y me abraza y me agarra y salta por encima de los alambrados. Es feliz bañándose en las cascadas de agua. Si tú eres un perro y un ser humano, el perro siempre está feliz. ¿Por qué el ser humano? ¿Cuál es la diferencia con el perrito Morfeo? Que el perro siempre está feliz y alegre y brincando y contento. El hombre tiene la capacidad de discernir la conciencia y tiene la capacidad de elegir. Tiene el libre albedrío y puede elegir ser feliz o ser infeliz. Y lo más impresionante es que la mayoría de los seres humanos eligen ser infeliz. Y viven a la vida miserables porque los programan o nos programan a sacrificarnos y dejar de ser lo que somos por complacer a una persona que no es feliz. Y si es feliz, peor. Pero eso es absurdo porque todos buscamos la felicidad. Yo creo que todos estamos buscando la realización, el sentirnos bien. Ese es el propósito de vida. ¿Por qué entonces hacemos esa lección de infelicidad, de sufrimiento en todas las cosas que hacemos en la vida? Porque mira que cada acto te está llevando a ser infeliz con lo que haces, con lo que criticas, con lo que desagradeces, con el no aprovechar tu momento presente, con estar anhelando las cosas del vecino o del amigo o del compañero de trabajo. Exacto, porque como es esa inconsciencia y esa inconformidad y no experimentan gratitud y dan gracias a Dios y a la Dios por lo que tienen, entonces nunca están llenos, siempre están pidiendo, pidiendo, pidiendo. Y ese pedir te vuelve un mendigo y cuando tú eres mendigo, ¿qué te llega? Nada, cositas. En cambio, cuando tú agradeces y aprecias, eso que agradeces es lo que atraes a tu vida, por eso está importante experimentar gratitud. Y en la vida hay que vivir en el presente agradeciendo y disfrutando. Cuando tú tienes un problema y sientes que el mundo se derrumbó porque tu pareja te puso los cachos o te fue infiel o se murió o se desapareció o tiene otra mujer, lo que sea, en ese momento, claro, tú sientes que el mundo se derrumbó. Pero si tú en silencio te auto observas y es que de la misma forma que tú lo creaste, lo puedes descrear. Porque es que lo que más hace sufrir a una persona es que la resistencia a aceptar lo que pasó, la realidad, esa resistencia a aceptar que esa persona ya no quiere estar conmigo, que ya me abandonó, que no da nada por mí, que yo no bailo, esa resistencia a aceptar esa realidad es la que me hace sufrir. Cuando yo acepto bajo la cabeza y digo, sí, vivimos tanto, lo acepto y lo dejo que vaya esa persona y haga lo que quiera hacer, pero yo ya estoy tranquilo, empiezas realmente a vivir tu vida a plenitud. Pero cuando tú te aferras a todo lo que tú te aferras, tarde que temprano tienes que soltarlo. Y cuando te sacrificas por alguien, deja de ser lo que eres, por complacerlo, ¿qué encuentras? El camino al sufrimiento, la frustración, la infelicidad y la depresión. Pero es tan importante saber elegir. Y los que aún nos están escuchando, todos nosotros nos equivocamos, todos fracasamos, todos nos podemos caer. No importa que te caigas, lo importante es que te levantes, porque cuando tú te levantas instantáneamente, aprendes de la caída, aprendes del error, esa es la sabiduría y vas hacia tus sueños. Pero cuando se queda encariñado al piso, dándole besitos y abrazándolo y quejándose de todo lo que pasó, pues va a sufrir. El cambio cuando cambia, la forma de mirar las cosas y dices, sí, aprendí este error, esa es la sabiduría, voy para allá, este es mi sueño, voy a luchar, me abro a un mundo de infinitas oportunidades, todo te llega. Pero si se queda girando en lo que pasó, en un círculo vicioso, si yo hubiera hecho, si yo lo hubiera dicho tal, que con mi amor lo va a cambiar, tal, no. Fracasar es aprender a triunfar, definitivamente. Exacto. Ahorita dijiste algo, si yo lo creé, lo puedo descrear. Exacto. Digámoslo así. Tú conviertes un sapo en un príncipe azul. Exactamente, es decir, si yo tengo una situación que me causa dolor, es porque yo la creé, porque yo la necesitaba vivir para aprender y levantarme, pero yo mismo la he creado. Sí, Diana, y si tú miras, siempre que tú tengas dolor o sufrimiento o apego afectivo o emocional o una adicción, es porque hay un vacío interior que no sabes cómo llenarlo. Pero detrás de esa emoción, ¿qué hay? Puro y físico miedo. Miedo a la soledad, miedo a experimentar, miedo a cambiar, miedo a salir de la zona de confort, de comodidad, miedo a perder esto. O sea, siempre el miedo es el amante secreto de la pena. Y ese miedo es el que te nubla el entendimiento y termina sacrificándote y haciendo cosas que nunca quisiste hacer por puro y físico miedo en vez del amor. Entonces, como ya sabemos que solo hay dos opciones en la vida y solo dos elecciones, el amor o el miedo. El amor, creces, disfrutas, gozas, puedes pensar, elegir lo que quieres para tu vida, decidir con conciencia y actuar. El miedo, ¿qué hace? Te bloquea, te frustra, te deprime, te estresa y te conviertes en un monstruo. Porque tú tienes el poder de elegir y tienes una paleta llena de colores, puedes pintar el cielo o el infierno. Y tienes el libre albedrío de elegir, ¿qué pintas? Si el cielo o el infierno. Y hay gente que elige, pinta el infierno, entran a él, critican, calumnian, sufren, se desgastan y hacen miserable a toda la gente a su alrededor. Y en cambio hay otros que vienen desde el amor, gozan, disfrutan, exploran, ignoran, cambian, admiran, agradecen, aprecian, alaban al otro, le dicen, me encanta lo que tú haces. Y esa gente es la que vive en un paraíso. Tú tienes el poder de elegir, en tus manos está la decisión. Pero nos programaron es a quejarnos y una quejadera, que el trancón, que el trancón, que los políticos, que el calor, que llovió, que no, que el presidente, que el vice, que el otro, que el alcalde. No, disfruten la vida. O sea, concéntrense realmente en vivir a plenitud, en agradecer cada momento. Saquen un tiempo sagrado. Si hoy, por ejemplo, tú perdiste el ser que te amaba, te echaron, ¿qué haces? Rompa la rutina. Las cosas diferentes. Claro, la rutina, ¿qué mata? Mata el amor, mata la vida, mata la pasión, mata la alegría de vivir. Entonces, ¿qué haces? A partir de hoy haga cosas nuevas. Salga de todas esas cosas rutinarias y váyase a un sitio, aprenda chikun, tai chi, yoga, y métase a clases de piano, de violín, de guitarra, de pintura, váyase a la obra, a la ópera del mondongo, de teatro, de música. O sea, explore, pero siempre así. Y entonces siempre haciendo lo mismo. Y si ustedes todos los días eligen de la misma forma, deciden de la misma manera y actúan inconscientemente de esa misma forma y están esperando un golpe de suerte o leyéndose un libro o haciendo eso o pidiéndole a Dios que lo saque el hueco, lo va a sacar, es actuar tontamente. ¿Qué tiene que hacer de primero? Aprende a pensar diferente, elige diferente, decide con una forma contundente qué es lo que quiere para su vida, actúa instantáneamente. ¿Y cuál es el resultado? Sorprendente, la vida cambió. Pero si siempre hace lo mismo y está esperando que lo saquen de ahí, nadie lo va a sacar. Si hace lo mismo, la vida te va a ofrecer lo mismo. Sí, y también muchas veces sufren que porque me hizo tal, no. Y escuchen esto muy bien, esto es sabiduría profunda. Si a ustedes, la primera vez que a ustedes el ser que aman o el ser querido les es infiel, los maltrata, los golpea, abusa de ustedes, la primera vez, todos ustedes son inocentes, ustedes no sabían. La segunda vez, ustedes son culpables, suicidio emocional, suicidio espiritual, ustedes eligen sufrir, ahí es lo que quieren. Ahí está la elección. Ahí está, tú tienes el poder de elegir, pero si tú eres cómplice, ah, bueno. Mi propuesta para hoy es un jugo para la piel, para mantener la piel bonita, terza, que todos los días luzca mejor. Recuerden que todas estas son ayudas para mantener nuestro cuerpo muy bien. Entonces, ¿cuáles ingredientes necesitamos? Melón, unos cuadritos me dicen que, por favor, diga las cantidades. Si es para un solo jugo, pues vamos a utilizar una tajada de melón y la vamos a partir en cuadritos para que se facilite su licuado. Medio pepino, de este tamaño, ustedes lo mirarán. Necesitamos el zumo de un limón, esta medida aproximadamente. Unas ramas de menta. Una cucharada de miel de abeja. Y como siempre, un vaso con agua. Recuerden que el vaso con agua siempre lo vamos a utilizar si no tenemos los jugos de las naranjas, de las mandarinas, de las frutas que tengan bastantes jugos. Entonces, empezamos a mezclar. Primero, vamos a agregar el melón, una buena cantidad. El pepino. Vaso con agua. Esta copita de limón. Hojas de menta. Y una cucharada de miel de abeja. ¿Qué estamos haciendo con este batido? Mejorar la calidad de nuestra piel, aumentando nuestro colágeno. El melón tiene una gran cantidad de vitamina E. Esto lo que hace es proteger nuestras células, combatir los radicales libres, que son los que oxidan las células y por ende aparece el envejecimiento más temprano. Estas frutas todas ayudan a combatir muchísimas enfermedades. El pepino tiene muchísima agua, tiene gran contenido de vitamina K. El limón es antiséptico. La miel nos da energía. Toda la suma de ingredientes es lo que nos permite tener muchísimos beneficios de los que siempre hablamos aquí. Vamos a licuar. Yo les doy una sugerencia. Aquí utilicé el medio pepino, pero es mejor que lo partamos en cuadritos para que en la hora del licuado esté mucho más fácil. Aquí tenemos nuestro jugo delicioso. Es un jugo muy refrescante. Me han preguntado muchísimo y por eso tengo aquí mi tablet, porque he recibido muchos correos. Gracias por su gran acogida. Gracias por todo lo que me escriben. Gracias por todos esos mensajes que alientan para que todos los días sigamos juntos en este diario. Entonces quiero saludar a mucha gente como a Freddy Leal, como a Deyanira Morales, que me dicen que los jugos son deliciosos, que quieren aprender muchísimas más recetas. Vamos a tener invitados que nos ayuden a preparar, por ejemplo, nutrición ayurvédica, medicina ayurvédica con recetas. Tenemos también este correo que nos lo envía Elkin Parra, que le gusta muchísimo que le mostremos las cosas de este país. Aquí las voy a tener para que ustedes me sigan escribiendo sus mensajes a diario de dianatv.gmail.com También es muy importante que tengan en cuenta algo. Los he invitado para que ustedes me regalen sus trucos de belleza que me lo... ...sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. El diario de dianatv, siempre contigo, el diario de dianatv está en ti. Te amo pero soy feliz sin ti. Uno puede amar muchísimo a una persona y amar es tan diferente a lo que la mayoría de la gente cree. Amar es querer el bien del otro, dejarlo en libertad, hacer que su vida crezca. Una cantidad de actos tan pequeñitos pero que en realidad es un amor. Pero la gente ahorita cree que amor es tenerlo a mi lado todo el tiempo, que esté aquí, que no vaya, que no mire, que no haga, que deje sus amigos, que no esté con su familia sino conmigo. La gente cree que esos apegos y esas dependencias emocionales es amor y eso es una enfermedad, una enfermedad psicológica que está afectando al ser humano en un 100%. Y destruye la relación, tú tienes que gozar y disfrutar viendo como al ser que tú amas le crecen sus alas y huele bien alto. No cortarle las alas para que no huele. Entonces ese es uno de los principales problemas. Si a mí la mujer que yo amo me dice, yo estoy sufriendo mucho por ti, yo por ti me sacrificaría y haría lo que sea para que tú estés conmigo, yo me preocupo mucho que digo, necesitas una clínica de reposo. Una mujer que se sacrifique por uno, yo no quiero que se sacrifique, yo quiero que compartamos el tiempo, que disfrutemos, que seamos felices, que compartamos los sueños, que hagamos cosas diferentes. Pero una vida de sacrificio no tiene sentido. Y una relación de pareja es para gozársela, para vivir feliz. A mí también el que me dice, no, es que yo sufro mucho pero lo amo. No, el amor no es sufrimiento, el amor lo único que te tiene que dar es felicidad y plenitud. Sí. ¿O no? Exactamente. De resto no es amor, se llama miedo. Solo existen dos polos, el amor o el miedo. Nada más. El amor o el miedo. Solo hay dos elecciones. Nunca donde hay amor puede existir el miedo. Cuando hay miedo, hay celos, hay control, hay manipulación. Es ese vampiro emocional que te saca la sangre, te saca la alegría de vivir. Eso no es amor, eso es miedo. Y por ahí hay una poesía muy bonita, una parte de una poesía que dice, si amas algo, déjalo libre. Si vuelve a ti, es tuyo. Si no, nunca lo ha sido. No, así de sencillo. ¿Cómo liberarse de esos apegos? Porque yo sé que en ese momento nos están viendo miles de personas que están en una relación de apego o dependencia emocional y se estarán preguntando, estarán pensando en ese momento, ¿qué hago entonces? Si yo no tengo para dónde coger, no tengo para dónde irme, ya tengo mis hijos, es una relación muy larga de muchos años, ¿cómo la voy a dejar botada de un momento a otro? Pero también me quiero liberar de esto. ¿Qué hago? Lo primero que tienen que hacer es, léanse el libro, te amo, pero sé feliz de ti. Ese libro tiene todas las herramientas y no le estoy haciendo publicidad, es la única respuesta concreta que yo puedo entender. Léase ese libro, pero haga los ejercicios, conteste las preguntas y lo más importante, empiece a auto-observarse. Esa es la única forma de salir, es identificando de dónde vienen tus miedos. Porque el miedo, ¿qué hace? Te bloquea. Cuando tú identificas cómo es el miedo, de dónde viene, dónde nació y lo enfrentas, el miedo que es cobarde, desaparece. Pero si no lo enfrentas, siempre te aterroriza. Entonces, la gente que se los sí cree que porque se los ama, no, eso no es amor, puro y físico miedo, una creencia, cámbiala. La gente que dice, es que yo estoy controlando acá y... no, si está controlando, está desgastándose, sufre la relación y sufre la persona. Además que la gente se empelicula y empieza a ver cosas que no son... Fantasmas. Y fantasmas y tal, y empieza a actuar y termina haciendo cosas que nunca quiso hacer. Así que la mejor decisión para las personas, como siempre lo hemos hablado en nuestros programas, es actuar desde el amor, actuar desde el corazón y tratar de dejar ese miedo a un lado. Recuerden que miedo son todas esas emociones de ira, envidia, crítica, todo lo que te hace sentir mal y lo que te hace estar un poquito fuera de control. ¿Podemos eliminar de nuestra vida esas emociones de miedo? O sea, el miedo es una emoción primaria básica, como lo es la tristeza, como lo es la ira, como lo es la alegría. Son emociones primarias básicas que están hechas ¿para qué? para ayudarlos a defender, para aprender a identificar o salir de un problema. Con miedo, tú puedes saltar por encima de 10 metros, 100 metros, porque te están persiguiendo, o defender a un niño, a un hijo, o a tal. O sea, con miedo, tú descargas adrenalina y puedes hacer cosas imposibles de hacer. Pero, cuando guardas el miedo, o guardas la ira, que es el rencor, o guardas la tristeza en tu corazón, pues te deprimes, te llenas de rencor y te quita la paz interior, no aprendes a perdonar y te da cáncer gástrico y con el miedo que haces, creas una fobia. Entonces no vuelve a hacer nada por miedo. Hay gente que no sale a caminar, creo que lo van a atracar, no sale a hacer ejercicio, creo que le roban el celular, no sale a tal, que porque tal, no hace esto, entonces no entra en una relación porque tiene miedo a que le van a poner los cachos, a que le sean infiel, a que no tiene esto, entonces no vive. Entonces que la emoción le indica que hay algo en su... O sea, cuando ustedes tengan miedo, tristeza, depresión, angustia, miren la emoción que le está diciendo, lo que tú estás sintiendo es por tu forma de pensar, esas creencias. Cambia la creencia, cambia la forma de pensar, cambia la forma de sentir, pero abran la mente, la mente es como un paracaídas, si no la abre, se estrella contra el piso. Si la tienes rígida es como una ola de cristal, se cae al piso y se hace añicos. Si la tienen abierta, flexible, es como una ola de goma, entre más duro le dé, más alto sube. Entonces abrir la mente, pero nosotros nos cuadriculamos y miramos todo así, porque así nos programaron. Y si cambiamos las creencias, si cambiamos esas gafas rojas por unas gafas azules, vamos a ver de otro color la vida, vamos a ver diferente. Hay una meditación buenísima que nadie se puede perder y si no puede asistir, se puede conectar desde cualquier lugar del mundo, el próximo 24 de octubre, bajo tierra. ¿Cómo es esto? Es la primera meditación en Colombia, a 180 metros de profundidad, en las entrañas de la Madre Tierra, en el ala del Renacimiento, en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Es una meditación en la que vamos a estar conectados con el mundo entero por streaming, pero presencialmente vamos a estar miles de personas allí reunidos, haciendo una meditación, primero, para que la gente descubra su vida, encuentre la paz, el amor y la alegría, se liberen de ese estrés, porque el estrés es el que genera toda la enfermedad. Y cuando experimentan paz, amor y alegría, en ese momento mágico, se conectan todos por una intención clara que es la paz que tú quieres ver en el mundo y en Colombia, primero nace en ti, en tu corazón, experimentan paz, gratitud, dicha y lo mandan a Colombia y al mundo entero y empieza a producir un salto cuántico, empieza a vibrar una frecuencia muy alta y esa frecuencia, toda esta gente vibrando, hace que toda la energía de la Tierra cambie. Ya es cuando vemos los cambios en la gente, en el comportamiento, se disminuye la violencia, se empieza a ver cosas diferentes, por eso es tan importante esta meditación. Por eso es que cuando tú sientes paz en el corazón, empiezas a sentir en todos los momentos de tu vida, con todas las personas de tu vida que te irradian paz. Somos en realidad y vemos afuera lo que tenemos adentro. Me ha encantado tenerte en el programa, qué bueno que siempre sigamos compartiendo todos estos temas que dan una lucecita de esperanza para este mundo. En todos los seres humanos hay amor, pero el amor se está perdiendo por tanto ego, por tanto miedo y por tanto miedo. ¿Dónde encuentras lugares como Miami Beach, Boca Ratón, Bricol, Sunny Isles, Fort Lauderdale, Hollywood, donde seguramente te encantaría vivir o quizás adquirir una propiedad para vacacionar o simplemente para invertir? Bueno, pues yo puedo ayudarte. Te invito a que vayas a mi website o a que me llames o me escribas. Yo con mucho gusto te ayudaré a convertir tus sueños en realidad. Y hoy tenemos la bella compañía de María Elvira Pombo, terapeuta con Ángeles y ella hace parte de este diario de Diana todos los días. Sus mensajes alegran nuestro corazón y nos hacen sentir mucho más plenos y mucho más felices. Bienvenida, María Elvira, a tu casa. Ay, Diana, muchas gracias. Qué rico estar aquí con ustedes nuevamente y con todos los que nos acompañan. Somos imanes, somos un imán definitivamente y atraemos muchísimas cosas a nuestra vida. Hoy vamos a hablar un poco de ese poder que somos nosotros mismos, de ese poder de la ley de la atracción, cómo aplicarla. Pero la primera pregunta sería, ¿qué es lo que atraemos a nuestra vida? Me encanta esa pregunta, Diana, porque hay tantas teorías que a veces la gente se pierde en todos los consejos. Aplique la ley de la atracción, haga la ley de la atracción. El primer consejo es lo que tú atraes es tu intención. Y eso es muy importante porque la gente cree que es que yo pinto un carro y me concentro y voy a traer el carro. Lo que pasa es que si yo pinto el carro porque quiero ser mejor que mi amigo, mi intención está en el miedo. Y entonces, mejor que el vecino, mejor que el vecino, mejor que el vecino, lo que yo estoy atrayendo es competencia. Eso es un miedo. Querer ser mejor que el vecino quiere decir que no me quiero lo suficiente. Y voy a atraer aprendizajes que me enseñen a quererme a mí mismo. Entonces, lo que tú verdaderamente atraes es tu intención, tus emociones, la razón por la cual estás creando algo. Eso es lo que atraes. Y eres un imán. Como es adentro, es afuera. Muchas veces la gente me dice, es que no consigo trabajo, es que la recesión, es que no sé qué. Si tú entiendes que eres un imán, mira por dentro a ver qué es lo que no te permite encontrar trabajo. ¿Dónde está tu intención? Yo siempre le digo a las personas que van a mis cursos o a mi consulta que si no has encontrado trabajo es porque algo muy profundo dentro de ti no quiere trabajar. Entonces, transformemos el concepto de trabajo para que te permitas atraerlo. Eso quiere decir que siempre atraes a tu vida lo bueno o lo malo que tengas. O es decir, la intención que tienes. Si tienes intención de rabia, pues te van a llegar cosas con rabia. Si tienes intención de amor, te van a llegar las cosas con amor y realmente lo que deseas desde el corazón es cómo tengas la intención de pedirlo y de quererlo para tu vida. Exactamente. Atraes la intención, los sentimientos profundos con los cuales estás creando eso o pensando en que quieres atraer eso a tu vida. Eso es lo que atrae la intención. Muy bien. Cuando pensamos en la ley de la atracción, te acuerdas hace mucho tiempo, un libro que salió que fue una locura en todo el mundo. Entonces la gente comenzó a hacer carteleras de prosperidad, el mapa de los sueños, a escribir sus deseos, pero de un momento a otro se empezaba a sentir frustrada María Elvira porque esas cosas no llegaban. Como el ejemplo que pusiste hace unos minutos, el del carro, pero tenías la intención de la rabia o de la competencia con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo. Entonces la gente decía, ¿para qué sirve entonces la ley de la atracción? ¿Para qué sirve visualizar si no me llegan las cosas? ¿Por qué se están bloqueando? Es la pregunta. Me encanta porque es que la ley de la atracción, como has visto en mi libro de la mano de los ángeles, es la quinta ley que ves ahí. Porque es que para atraer hay que tener un nivel de conciencia, ¿sí? Que te permita estar seguro de lo que creas. Acuérdate del dicho que dice, ten cuidado con lo que deseas, porque a veces lo que tú deseas no te conviene. Si yo hubiera deseado seguir en la multinacional, porque en el momento en que, ¿te acuerdas mi cambio de vida que yo trabajaba en una multinacional? Y me tocó salirme. Mi deseo en ese momento era quedarme en la multinacional. Si mi deseo se hubiera cumplido, no estaría aquí sentada contigo cumpliendo mi sueño de ayudar a los demás. Entonces ten cuidado con lo que deseas. Para eso existen las cuatro leyes anteriores que hemos hablado tanto en este programa, pero las podemos resumir porque la gente lo puede buscar en tu canal de YouTube que están ahí. Y hay que profundizarla siempre y hay que mencionarla siempre porque eso es lo que nos lleva finalmente a ser imanes y a traer lo que realmente deseamos con el alma y desde el alma. Y además en conciencia, porque uno qué tal que atraiga envidia. Entonces desde la envidia quiero tener un apartamento y vas a traer más envidia y vas a perder más cosas. La ley de la atracción es una responsabilidad, no es un juguete. Y eso es muy importante entenderlo. Entonces, para que tú puedas aplicar bien la ley de la atracción, lo primero que tienes que conocer es la ley de la intención. Y la resumimos y después que miren en tu canal de YouTube la son. Muy bien, ahí están toditas para que ustedes las... La ley de la intención que él da primera dice, en el universo la energía se divide en dos, amor y miedo. Las emociones del amor son entusiasmo, felicidad, tranquilidad, todo lo que te produzca bienestar. Miedo son rabia, angustia, ansiedad, celos, lástima, afán. Entonces, cuando tú actúas o tomas una decisión, la puedes hacer desde cualquiera de estos dos y solo desde estos dos. Si actúas desde el amor, el resultado es un bienestar. No quiero decir que sea lo que tú quieres, pero es un bienestar. Si actúas desde el miedo, el resultado es un aprendizaje que suele ser doloroso. Entonces, para aplicar la ley de la intención, de la atracción, perdón, lo primero que debes saber es dónde está mi intención. ¿Estoy sintiendo rabia, angustia o estoy tranquila? ¿Quiero competir con los otros, que es un miedo? ¿O quiero sencillamente atraer bienestar a mi vida? Ahí decides el primer paso. Si detecto entonces que estoy desde la intención de esas emociones negativas, ¿cómo transformarlas? Pero desde el miedo, ¿cómo transformarlas a emociones de amor? Entonces, tienes que trabajar el miedo. Entonces, ¿qué dices? No, tengo una envidia, lo que yo quiero de esto es porque siento una rabia. Entonces, tú dices, ok, estoy actuando desde el miedo, mejor no aplico la ley de la atracción, paso para atrás y digo, voy a trabajar mi miedo. Y entonces empiezas, ¿a qué le tengo miedo? Y empezar a decir, la envidia normalmente es el miedo a no ser capaz. Entonces, si tú no sientes envidia de alguien, si sientes que eres capaz de lograr tus sueños, entonces tengo que trabajar la confianza en mí mismo. Y ahí lo empiezas a trabajar con los ángeles, está el libro de la mano y decir, ¿cómo trabajo? Una vez identificado el miedo, que es el 80% del trabajo, empiezas a pedirle ayuda a tus ángeles para que lo puedas enfrentar. La sentadidas es el rey de todos los ejercicios, produce demasiados beneficios para el cuerpo, trabaja los músculos más grandes del cuerpo, que son los músculos de la pierna, es el mejor ejercicio para pierna, para glúteo, trabaja, como les digo, casi que todos los músculos de las piernas. ¿Cómo vamos a hacer una buena sentadilla? Y es demasiado importante tener una buena postura al hacer una sentadilla. Primero, vamos a ubicar los pies abiertos a la altura de los hombros. Cuando vamos a bajar es importantísimo que la cola vaya hacia atrás y no que nuestras rodillas se desplacen hacia adelante. El abdomen siempre debe estar apretado, la espalda recta y los hombros hacia atrás. Entonces, vamos a tratar de sentarnos como si tuviéramos un banco atrás. Esto es sin peso. Ya en el gimnasio, si estamos en el gimnasio, nos ponemos una barra y debemos tratar de bajar siempre con la espalda recta, el abdomen contraído y tirando la cola hacia atrás. Podemos hacer dos sentadillas, una a 90 grados o antes de 90 grados y vamos a dar más énfasis a los cuádriceps. Cuando hacemos una sentadilla profunda, que estamos bajando más de 90 grados, vamos a dar más énfasis a los glúteos. Recluta más los glúteos, hacer una sentadilla profunda. Si tú quieres darle más énfasis a los cuádriceps, entonces trata de hacerla a 90 grados o antes. Es importante también anotar que si tenemos problemas de rodillas, no podemos hacer sentadilla profunda. La sentadilla profunda no está indicada para personas con problemas de rodillas. Si estás sano, si tienes las rodillas sanas, podemos hacer una sentadilla profunda si estamos buscando un buen desarrollo del glúteo. Si tú no estás sano de las rodillas o no, o lo que estás buscando es trabajar más el nivel del cuádriceps, entonces podemos hacer una sentadilla a 90 grados o antes de 90 grados y lo importante siempre es la contracción muscular. Entonces abrimos las piernas a la altura de los hombros, postura de los hombros, espalda recta, hombros hacia atrás, abdomen contraído y podemos hacer una sentadilla más corta o una 90 grados. Siempre concentrándonos en que debemos apretar. Lo más importante en cualquier ejercicio, dianita, es la contracción muscular. Tú puedes hacer un ejercicio, pero si no te estás concentrando en hacer una buena contracción muscular, los resultados no son los mismos. Es importante que cada vez que hagamos un ejercicio, mantener una buena contracción muscular del cuerpo. Muy bien, vamos con la segunda ley. Entonces ley de la intención. La segunda es la ley de todo está en orden. Esa ley dice en el universo o en la vida las cosas suceden de dos formas. Como esperabas o distinto a lo que esperabas. Como esperabas debes agradecer y disfrutar. Cuando es distinto a lo que esperabas es por algo. Esto tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser, pero en esta cultura nos enseñan que las cosas salen bien o mal. Imagínate el susto de un niño que le digan en la vida las cosas te pueden salir mal. No, no, no. Las cosas pueden salir como esperaba o distinto a lo que esperaba. Que yo esté aquí sentada es uno distinto a lo que yo esperaba porque yo quería ser presidente de una multinacional. Y eso no quiere decir que sea malo. Quiere decir que es distinto. O sea que te están cuidando. Siempre te están como llevando por el mejor camino. Te están dando las oportunidades de decidir con el corazón. Y mira que hay gente que como a ti le cambiaron el panorama de todo. Tú eras una ejecutiva, hemisferio izquierdo, escéptica, muchísimas veces con estos temas. Totalmente escéptica. Ahora la vida te dio un giro total. Ahora haces terapia con ángeles, ayudas a miles de seres humanos, pero la vida te encargó de, bueno, vamos por acá, vamos por acá. Y tú al principio creías que eso no estaba bien. Claro, pues imagínate cuando me salí de la multinacional que yo quería ser presidente desde que tenía siete años. Yo dije, ¿por qué las cosas me salieron mal? Las cosas no salen mal. Uno tiene la capacidad de aprovecharlas. Volvamos a la ley de todo está en orden entonces. Todo siempre está en orden. En la vida sale como esperaba o distinto a lo que esperaba. Como dijimos, si es como esperaba, agradezcan y disfruten todo lo que puedan. Y nos paramos cuando las cosas salen distinto a lo que esperaba que no es mal. Eso pasa por dos razones. Entonces me salen las cosas diferente a lo que yo esperaba. La actitud que uno debe tener para poder aplicar la ley de la atracción es decir, ok, salió distinto a lo que esperaba. ¿Qué voy a hacer con eso? Esto qué puede ser. O un cambio de camino como fue en mi caso, ¿sí? O tengo algo que aprender. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál de los dos me están mostrando alternativas? O hay algo que tengo que aprender o cambiar. Uno dice, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para saber? Te devuelves a la intención. Por eso la intención es la primera. Hay que trabajarlas todas de la mano. Claro. Entonces tú dices, cuando yo tomé las decisiones que me llevaron a esto que estoy viviendo, ¿qué estaba sintiendo? Tenía rabia, tenía tranquilidad, hice mi mejor esfuerzo. Entonces, si tenías rabia, si tenías celos, no sé qué, ¿qué es un aprendizaje? Ya sabemos, si la intención está en el miedo, viene un aprendizaje. Pero sí, y esta es la famosa pregunta que se hace todo el mundo, pero si yo hago las cosas bien, doy lo mejor de mí mismo, trabajo duro, ¿por qué las cosas me salen mal? No. No te salen mal. Salen distinto a lo que esperabas. Y esa es la ley de todo este anorden. Entonces cuando te paras aquí, salieron distinto a lo que esperaban. O es un aprendizaje o es un cambio de camino. Y en mi caso, como actué desde el amor, era un cambio de camino. Pero si lo vives desde el miedo, vas a vivir un aprendizaje y vas a sufrir y te vas a dar golpes de pecho y te vas a sentir frustrado, con rabia, con ira y con miles de emociones. Y si aprendes, no te vuelve a pasar. Y se te abre un nuevo camino. Siempre, siempre es un nuevo camino. Muy bien, entonces tenemos dos claras. Ya la ley de la intención, ley de todo está en orden. Vamos con la tercera. Con la tercera, para la ley de la atracción, es la ley del bienestar. Los ángeles me han enseñado que uno no pide que Juanito me quiera. Uno pide sentirme feliz en pareja. Porque si Juanito no te conviene, o está Camilo, que es más compatible contigo, pedir una sola cosa específica limita los milagros. Entonces uno debe pedir cómo me quiero sentir y no que pase algo específico. Es tan sencillo como cuántas veces no nos preguntamos, no sé qué quiero. Pero ante la pregunta, ¿cómo te quieres sentir? Siempre hay una respuesta. Entonces, para aplicar la ley de la atracción, por ejemplo, en un trabajo, con la ley del bienestar, ¿qué dices? Haces una lista de emociones. Quiero un trabajo donde me quieras sentir motivado, feliz, abundante, creciendo, ayudando a los demás. Y sientes esa emoción. Y eso es lo que le pides a los ángeles, a Dios y al universo, que te ayuden a crear. Ese es el imán. El imán es a través de la ley del bienestar. ¿Cómo me quiero sentir? Y te abres a las diferentes formas de obtenerlo. Es que hay formas de obtener el bienestar que ni te imaginas. Yo no sabía que la terapia con ángeles existía cuando estaba en mi crisis. Entonces hay que abrirse para permitir al universo y a los seres de luz ayudarte. El ejemplo del carro que ponías en la primera ley. Quiero un carro rojo para salir a pasear con mi familia, para sacar a pasear a mi hija, para vivir momentos chéveres. Es muy diferente a lo que tenías la primera intención, que era, ay, yo quiero ser mejor que el vecino. O demostrarle a mi exnovio que salía adelante. Todas esas emociones que vienen del ego. Muy bien. Entonces tenemos muy claro eso. Todo desde el corazón, todo desde el amor, todo desde la buena vibra. María Elvira. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta antes de llegar a la ley de la atracción. Ojo, por eso es tan delicado este tema. Claro, porque no llega a pegar fotos, ni a escribir cosas, ni a hacer visualizaciones si no se tiene limpia la casa por dentro. Claro, además porque a veces uno lo que quiere tal vez no le convenga o venga algo mejor. Por eso la ley del bienestar es tan importante. Así me quiero sentir y me abro. Si algo mejor, mejor. Válida la redundancia. Intención, todo está en orden, bienestar. Muy bien. Y la cuarta es la ley del presente. Hoy. Vivir hoy, y eso también lo hemos visto. Pero para la ley de la atracción es que quiero para mí en mi vida hoy, no para el futuro. Porque es que mucha gente se va al futuro. Es que yo quiero poder ganarme la lotería para estar tranquilo. No. Uno debe, además ganarse la lotería te cambia la vida. a los veganos y los vegetarianos. Además de tener tanta fibra y tantas proteínas, minerales y vitaminas, son bajos en calorías. No contienen prácticamente nada de grasa. Una taza de lentejas cocidas solo tiene alrededor de 230 calorías. Pero aún te deja sentir lleno y satisfecho. A comer lentejas una vez por semana. El diario mediana, siempre contigo. El diario mediana, estar aquí. Y entonces ahí ya estamos listos para aplicar la ley de la atracción. Vamos entonces a estudiar un poco la ley de la atracción, cómo hacerla efectiva, cómo trabajar en ella y cómo realmente pedir cosas que sean desde el amor y no desde el miedo. Entonces, ¿con eso cómo hacemos? Vamos a retomar un poquito. La ley de la atracción, ¿qué dice? Tú atraes, ¿sí? La intención. Entre más atención le dediques a algo, más lo energizas. Entonces, es muy importante que tengas tus pensamientos en lo que deseas y no en lo que temes. Esa es la esencia de la ley de la atracción. Piensa en lo que deseas y no en lo que temes. Entonces, cuando uno se da cuenta que es que me puede ir mal, por ejemplo, vamos a volverlo práctico. ¿Cómo activo la ley de la atracción en mi vida? Lo primero es, puedes coger pintar tu sueño, puedes pintar cosas materiales, pero tu intención está en un bienestar. ¿Cómo me quiero sentir con el trabajo, con la familia, con el carro? Y la activas de tal forma que pintas y dices, las cosas materiales son una forma, pero no la única. Aquí yo la aplazo. Esa es la primera. ¿Dónde está mi intención? Todo esto está en el amor y en armonía con el bienestar de todas las almas a mi alrededor. No lo va a quitar a nadie para coger a mí. Entonces, lo pintas, lo cierras, lo energizas y dices, quiero sentirme así, en armonía con todas las personas a mi alrededor. Después, lo liberas. Le pides a los ángeles que te ayuden a tomar las decisiones. Es que esto no es que se manifieste. Esto lo que pasa es que tú ya tienes claro cómo te quieres sentir y empiezan las oportunidades que implican una decisión. Entonces, cuando llegan las decisiones, si me voy de viaje o no, o si voy a esta entrevista o no, uno dice, siente tu corazón. Entonces, uno empieza a sentir, ¿qué me acerca más a cómo me quiero sentir o a este sueño que plasmé? Esta alternativa o esta o ninguna. No lo quiero hacer. Y eso, así es como te tomas las decisiones. Así es como activas la ley. A través de aprovechar las oportunidades tomando las decisiones. Eso quiere decir, un paréntesis aquí gigante, que lo material es el resultado de todo lo anterior. Lo que tú tienes en tu vida material y lo que te va llegando, como dinero, casa, carro, viajes, ¿es una manifestación de lo que tienes adentro y de cómo estás fluyendo con las leyes universales? Sí, pero acuérdate que es que la ley de la atracción atrae es abundancia. Y la abundancia es la capacidad de co-crear bienestar en tu vida. Bienestar emocional, bienestar económico, bienestar físico, bienestar energético. Entonces, las cosas materiales son una manifestación de ese bienestar, pero no es la única forma de abundancia. Entonces, claro, hay personas, los ángeles me han enseñado que el éxito es darse la vida que uno quiere haciendo lo que le gusta. Y él haciendo lo que le gusta, materialmente puede implicar tener muchas cosas o tener pocas cosas. Eso depende de ti. Entonces, sí, la material es una manifestación de abundancia, pero no es la única. Muy bien. Cuando ya tenemos claras todas las leyes, empezamos entonces a materializar o a querer materializar, poniendo las imágenes en mi mapa de los sueños, escribiéndolo, porque eso también tiene una potencia y yo quiero que nos expliques un poquito de esto tiene una fuerza increíble. ¿Cómo entonces debo prepararme para recibir? Porque las cosas van a llegar si estoy limpiecita, si he trabajado cada una de estas leyes que acabamos de mencionar. Si tomas las decisiones para que te lleguen, acuérdate que lo que llega son las oportunidades, son esa señal, esa persona con la que te encuentras, ese sentimiento o intuición de querer hacer algo. Eso es lo que llega. Tus decisiones es lo que lo materializa. Entonces, bueno, tenemos el mapa de los sueños para contestarte la pregunta. Tenemos el mapa de los sueños, cómo me quiero sentir. Debo meditar, rezar lo que cada uno quiera, pidiendo a los seres de los que los acompañan que nos guíen hacia tomar las decisiones y ver las oportunidades, porque a veces se nos pasan, que nos permitan acercarnos a eso y estar atentos durante el día, ¿sí? A ver qué pasa, qué siento que quiero hacer, qué me dice mi intuición. Entonces, ya tienes eso. Y por la noche o por la mañana, una corta meditación en donde visualices o imagines eso ya en tu vida. Como si lo estuvieras experimentando. ¿Cómo te sentirías? Y le dices, me abro a recibir la guía para tomar las decisiones que me acerquen a sentirme así. Eso es suficiente. Puedes pedirle al Arcagen Luriel que me encanta o al Arcagen Chamuel que es el de trabajo y pareja, dependiendo de lo que quieras. Y a tus ángeles de la guarda, obviamente, que te ayuden a activar la ley de la atracción en tu vida. Hay un libro de los que tú escribiste donde está cada ley plasmada, muy bien explicada y que la gente pueda trabajar. Yo quiero que nos cuentes un poquito del libro, de qué es encontrar allí. Como tú dijiste al principio, yo soy lógica matemática, trabajo en una multinacional financiera. El libro De la mano de los ángeles me hizo unir mi lógica matemática con la espiritualidad. Yo siempre digo, no me crean, vívanlo. La espiritualidad es una experiencia. Entonces, coges el libro de De la mano de los ángeles y las leyes espirituales te ayudan a darle sentido a tu vida. Ellas te explican cómo funciona, cómo tomar decisiones, cómo recibes, cómo das y cómo estás creando con los ángeles. Para mí es un manual de vida, por eso se llama Manual para Vivir. ¿Quieres darle sentido a tu vida? Tus ángeles te acompañan a hacerlo y la vida es lógica. No me crean, vívanlo. ¿Sabes qué, María Elvira? Mucha gente me ha escrito y me ha hecho la siguiente pregunta. ¿Cómo hago para conectarme realmente con los ángeles? Alguien me dijo en estos días, he entrado en momentos de oración, de meditación y quiero sentirlo si realmente no lo he hecho. ¿Cómo realmente puedo saber que los he sentido o que ellos están conmigo? Ay, esa pregunta me encanta porque eso que te dice la persona que te escribe sentirlos conmigo, entro en meditación, en oración y no lo siento, es porque la persona tiene una expectativa de cómo se sienten los ángeles. Estoy esperando que me toque no abrir los ojos y verlo. Los ángeles se manifiestan de una forma que no tiene palabras, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para sentir a los ángeles? Hay muchas formas, pero cuando la persona no está así, mi consejo es pídale señales, ¿sí? Entonces, pídale señales. Ángeles, quiero sentirlos conmigo, tenme las señales necesarias el día de hoy para sentir su compañía y que espere atento. Si se pone ansioso, no lo va a sentir. ¿Qué es una señal? Una canción, una plumita que les encanta. Una valla. Una valla. Un comercial de televisión. Un comercial. O el número 444 o 111. Es como ellos se manifiestan. Pero si tú les abres, ellos se encargan de manifestar. Lo importante es que la persona se crea la señal porque lo que pasa, las señales se sienten en el corazón. Uno dice... Y después viene la lógica y dice, ay, no, eso es una coincidencia. Ay, estoy enloqueciendo. Uno puede pedir confirmación, pero lo importante es creerse. Los ángeles no se sienten como una persona. Son un estado de conciencia que te trae tranquilidad. Entonces, mi invitación es, ensañen las señales y si lo quieren hacer en meditación o oración, sientan, llámenlos y sientan. Llamar a los ángeles se siente diferente. Y abrirse a experimentar todas estas cosas bonitas sin expectativas. Es que cuando tenemos expectativas, creemos tener el control de la situación y eso no es así. Lo que hace es limitarnos. Total, y hacernos sufrir. Así que, ya saben, cuatro leyes que las tenemos que tener muy bien trabajadas antes de pedir porque somos imanes. Y todo lo que nosotros deseamos para los demás es lo que finalmente también estamos deseando para nosotros. María Elvira, un besote gigante. Gracias por acompañarnos y a ustedes. Ser feliz es una decisión, no una obligación, pero definitivamente es la mejor decisión. Un besito. Gracias.